Bien amigos estamos de vuelta y bueno continuamos conversando con John Piedraíta quien es preparador físico además quien ha venido realizando un trabajo muy interesante en nuestra ciudad pero antes de hablar de ese trabajo bueno quedó una pregunta en el aire y es como observas la evolución del fútbol, te estabas hablando bueno que has tenido la oportunidad de estar en alguno de los equipos de primera división de nuestro país y bueno precisamente nosotros los venezolanos no somos muy conocidos por el fútbol pero si sin duda si ha habido una evolución y bueno quisiera ver tu apreciación tanto a nivel nacional como por supuesto en nuestro municipio de Alberto Adrián y lamentablemente el Vigida Fútbol Club pues se encuentra ahorita en segunda división también hablábamos ya también de la realidad del equipo ¿no? lamentablemente no ha habido un apoyo sincero por parte de las autoridades, por parte de las instituciones y bueno mantener un equipo no es nada fácil Sí, nosotros en el fútbol profesional venezolano tenemos una evolución grande ¿sabes? hemos evolucionado yo creo que a un 200% para no decirle un 100, para no tener un límite, un tope hoy en día la parte de conocimiento en la parte laboral, la mayoría de entrenadores, monitores, profesores, preparadores físicos, técnicos, asistentes todo lo que hacemos bien en el cuerpo técnico hay un amplio conocimiento, una capacitación grande ya antes era un tabú, o no un tabú, no era un tabú era como que no poder alcanzar algo que tenía un límite porque tú mirabas y veías el Real Madrid o el Barcelona y la veías como incansable, como que estaba muy lejos entonces cuando tú ves jugadores de nosotros, Rondón, jugando en Europa Tomás Rincón y ve una cantidad de jugadores jugando afuera entonces tú dices, nada, sí se puede, todo es posible hablando de los jugadores nuestros, jugadores del hermano del país ya verá James, ya los niños sueñan con el Real Madrid James Rodríguez es el símbolo de nuestra hermana República Colombia es el símbolo de los colombianos, es la estrella en estos momentos y Falcao, pero más James, más James porque ha causado un boom por la buena actuación que hizo en el Mundial hablo de James porque, por lo que hizo en el Mundial porque nuestro avionotinto no pudo estar en el Mundial no ha podido llegar todavía a estar en el Mundial de Mayores hablo de James por eso, por lo que hizo en el Mundial por lo que ha hecho de llegar al Real Madrid que es como uno de los grandes clubes es como, no sé, para muchos es lo máximo para nosotros sigue siendo una acumulación de experiencia un currículo, pero siempre seguimos avanzando y queriendo mucho más los que estamos en el mundo del fútbol claro, para uno es una bendición estar en el Real Madrid ver un Vigía Fútbol Club, un equipo grande que siempre en él son nuestras mitiedades en su buena vibra, en su buena ley de ser campeón en Venezuela de ir a una Copa Libertadores, de encarnos en una cancha de poder darle gracias al Señor y decirle, aquí está el Vigía presente en cualquiera de los escenarios a nivel latinoamericano entonces, si ha crecido, si ha evolucionado creo que es un espacio grande gracias a los medios televisivos gracias a la tecnología a través del Internet de las redes sociales porque en un partido ya no necesitamos ver sino, tú mismo te conectas con tu compañero mira, estoy aquí en el Barcelona, el CACNOG, estoy en el Real Madrid entonces, ahí mismo pasándolo en vivo entonces, ya todo es posible a través de toda esta vanguardia que ha avanzado para nosotros avanzar y eso le ha dado mucho avance al fútbol venezolano Venezuela tiene un material impresionante humano demasiado visita todos los rincones de Venezuela el Vigía tiene un potencial fuerte grande el Vigía el Vigía este municipio, Alberto Ariane que tiene siete parroquias tiene un potencial porque el Vigía está en desarrollo a ser una ciudad pero a ser una ciudad una ciudad grande el Vigía es un puerto porque es un puerto donde entra la gente de la zona sur del lago todos los que vienen de Santa Barba la Cuatro Esquinas el Museo Calabarito vienen de allá y caen al Vigía caen al Vigía y todo ese material humano que hay en esa zona los Carmona salieron de allá Jorland Hanneraglan Albeiro por nombrar jugadores que han pasado por el Vigía han sido formados en el Vigía Wilston Rentería que fue una estudiante de Mérida ha salido de esa zona y está en el Vigía Alberto Peñaranda Peñaranda es de acá Peñaranda es de aquí de la Pedregosa es de acá de la Pedregosa también un talento Peñaranda selección Venezuela en la Guaira y ahora está afuera es un orgullo ya se lo lleva un equipo italiano entonces si es posible si hay crecimiento no lamentable no es que decirlo lamentable porque suena como muy mal pero nos falta ese apoyo ese incentivo yo me llevo una experiencia saliendo ministro saliendo una experiencia ahorita con la gente de patinaje realizando un trabajo de circuito con ellos la preparación física porque yo le hago trabajo de preparación física a los boxeadores al campeón mundial que tengo en Caracas que es paralímpico a los atletismo a los de natación a los de fútbol las niñas de modelaje van y entrenan conmigo o sea todo el mundo el preparo físico está abierto para todo el mundo en general entrenando con los niños de patinaje andábamos con el profesor Mauricio Velázquez en la moto y pasó un señor en un camión y nosotros haciendo una ruta yendo al Moralito para salir por una bueno Mauricio conoce eso me metió por allá y salimos total otra vez al vigía y entonces me fui con él a conocer como era la ruta después un trabajo de preparación física en el parque y pasó un señor en un camión en un camión y cuando pasan por él o sea echándonos pito íbamos trabajando una ruta entonces dice pónganse a trabajar busquen oficio y él iba con un equipo a todo volumen escuchando vallenato y tomando licor con una lata de cerveza entonces no hay esa cultura en nuestro país Venezuela de que no saben que nosotros estamos haciendo un trabajo que es un trabajo que eso le da desarrollo a un país que eso le da crecimiento a un país que estamos con niños entonces para ese ciudadano que está tomando que anda en la calle lo ve como que como que un fastidio que estamos en la calle de repente claro nuestras vías nuestras carreteras no tienen el marcaje para ese tipo de eventos pero nosotros estamos cubriendo esos atletas entonces en otros países lo valoran la gente pasa y te aplaude porque hay otras culturas en Europa en los países asiáticos porque los países se miden a través de la medalla en los Juegos Olímpicos ¿sabías? entonces tú mira los cuadros de medalla en los campeonatos olímpicos y ves siempre a Rusia potencia a Estados Unidos los americanos potencia y China los países asiáticos potencia Cuba es una isla pero siempre ha estado metido allí en el ranking entonces a través de los Juegos Olímpicos de la medalla se mide la grandeza de las ciudades de los países del desarrollo macro 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 deportivo y en todos los porque el deporte el deporte te da para todo si nosotros hacemos una gestión de deporte organizada aquí y tramos toma en comunión sin vivir sin egoísmo nos unimos todos esto nos da para vialidad para salud para mejor dicho para todos y empezamos a sacar talento nos unimos todos todo el que necesite un peñal anda por decir del día nos tienen que pagar esos derechos de formación para quien queda para el municipio por decir algo un ejemplo pero no estamos organizados tenemos que organizarnos entonces Pedro trabaja por un lado Chucho por un lado Juan por un lado entonces y es el sueño eso es lo lindo es el sueño de que podamos estar unidos unidos todos total somos una familia el deporte es bendición el deporte es alegría tú abres una página de periódico de noticias y las páginas de alegría son las páginas de deporte felicidad ah tristeza porque perdió tu equipo pero es una tristeza piadosa se puede decir piadosa o blanca pero no es aquella tristeza que tuve y suceso 4 muertos 10 muertos 5 aridos desbaleados robaron yo soy muy poco leedor de prensa de ese tipo de información soy muy poco escuchador de noticias de ese tipo de información lo mío es en paparmelo el deporte siempre llevo alegría siempre llevo sonrisa siempre llevo actitud motivación y hablando de alegría de actitud y motivación hablar de ese plan de ese proyecto de preparación que tienes actualmente en las instalaciones del mercado campesino has hecho un plan un programa de trabajo en el que comenzaste con muy poca gente y hoy en día pues va muchísimas personas muchísimas personas asisten lo que también habla de ese querer de las personas de estar empapadas y de estar formando de estar en movimiento ha habido una cultura bastante interesante por lo fix por la salud por lo positivo y es que además el deporte nos da felicidad porque estudios revelan que bueno cuando estamos haciendo deporte pues eso genera endorfinas y eso nos hace sentir bien nos hace sentir felices entonces pues sin duda es muy importante promover este tipo de actividades como tú dices y también pues de esta manera formar comenzar a formar cultura y alejar a niños a jóvenes a personas adultas de depresiones de vicios y de esas cosas que los pueden llevar por el mal camino si nace entrenamientos funcionales con piedraíta no sé si 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 capta allí la cámara de entrenamientos funcionales con piedraíta esa esa finalidad o este 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 tipo de presentación mía personal y disculpe que sea tan yoísta pero es con la finalidad de ver de ver de lo que he vivido en el mundo del deporte lo que he vivido en el fútbol lo que he vivido en el boxeo en el en el atletismo en toda la disciplina y lo que he visto en las diferentes ciudades del país los conocimientos que he adquirido humildemente todos los conocimientos que he podido adquirir lo mucho lo poco quiero compartirlo con con la gente de mi casa de mi pueblo donde he nacido donde me he crecido que es con la gente del vigía yo invito a toda la gente del vigía a que vayan a que vayan al mercado campesino ahí traemos dos modelos dos niñas que que para esto no hay límite lo pueden hacer las niñas de 5 años lo puede hacer la señorita la jovencita 18 20 años o lo puede realizar mamá papá yo tengo la madre superior que le digo con mucho cariño en el mercado campesino que siempre ha estado conmigo tiene 68 años y entrena conmigo y aparte ya llegaron unas amigas que tienen 65 otras tienen 57 años entonces la edad son numeritos la edad son numeritos no hay límites los límites nos los colocamos nosotros en el CPU en la masa cefálica en el cerebro pero simplemente lo que hay que tener ganas 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 de vivir ganas por la vida ganas de ganar de seguir de seguir cada día teniendo sueños de de sabes de que de que esto ayuda a mejorar los entrevistas funcionales te dan una calidad de vida porque atacamos el sedentarismo ahorita el sedentarismo la mayoría de ustedes que están en sus hogares están en la casa simplemente haciendo lo que hacer el hogar dedicado a a su esposo a su familia pero nunca le dedican tiempo a sí mismo o por lo menos 30 minuticos entonces su esposo trabajando en una oficina la que trabaja en el banco la que trabaja en la clínica la que trabaja en diferentes partes estamos dedicados puros al trabajo y ahora no queremos salir a transpirar queremos estar en la oficina con aire queremos estar en el carro o en el vehículo con aire y queremos estar en la casa con aire y no podemos transpirar entonces allí es al aire libre al aire libre para poder transpirar quemar toxinas depurar desentoxicar ponernos por nuestro cuerpo y nuestros órganos más saludables a través de los entrenamientos funcionales que son diversos esto es esto es un boom esto es un boom los entrenamientos funcionales nace del boom que está causando en los países Norteamérica lo copié de los americanos saqué el TRX un TRX que saqué Madín Piedraíta Madín Vigía que yo te mostraba hace rato que le decía un TRX me cuesta 40 mil 50 mil bolívares y no tenemos de repente para comprar 50 TRX para todos mis alumnos o un alumno tiene 40 mil entonces yo le dije lo hago con mecate mecate ¿por qué? porque yo veo que aquí en el Vigía siempre 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 el Vigía están 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 siempre los camiones amarrados con mecate entonces dije un mecate me aguanta para el sol para el agua debo cumplir compromisos comerciales al regreso bueno hacer la muestra como bien lo dijiste pues trajiste dos niñas una niña y una adolescente quienes forman parte de estos entrenamientos bueno en el próximo segmento hacer una muestra de esto lo que es el entrenamiento funcional con piedritas ustedes en casita en esa parte nosotros ya regresamos